Socavada amaneció hoy la vía que de la puerta del 25 de agosto conduce a la avenida Circunvalar, a la altura de la ciénaga Miramar. Hasta el lugar llegaron autoridades del municipio para realizar la intervención que se hace urgente en la zona. Y es que precisamente horas antes, los conductores que por allí transitan opinaron frente a lo que por semana se viene presentando en este sector. Sí, nos afecta muchísimo, sobre todo porque eso es un peligro inminente. En cualquier momento se viene la carretera y alguien pasa y pues va a provocar una tragedia. Acá en Barracaberme hay muchas partes donde de verdad que nosotros como conductores que estamos diariamente transportándonos por estas vías, hemos visto muchas partes donde se han ido las vías. Como en este caso acá del semáforo del Club Infanta hacia el 25 de agosto, pues nos está afectando una parte de la ciénaga Miramar y nos tiene, mejor dicho, que casi, mejor dicho, en cualquier momento vamos a este sitio. Porque yo siempre paso por este lado y me toca esperar que pasen los carros para poder coger mi vía. Me parece peligroso y verdad que las autoridades deberían ya haberle puesto, porque ya tiene más, casi va para 15 días de estar así. Porque nosotros venimos por aquí por el andén, no tenemos un compartimiento que ya no podemos andar por eso, sino que tenemos que salir a la carretera para que los carros los puedan atropellar en el sentido que ya eso está perdido. Por favor, el señor alcalde, que se ponga la mano del corazón y la parte administrativa de Ecopetrol, que también que venga a mirar acá este daño. Mientras esta situación era atendida en este sitio, una urgencia se presentaba en un punto del malecón del Cristo Petrolero, con similares características. El suelo se dio, dejando un gran hueco, que también muestra cómo se está socavando alrededor el terreno, lo que amenaza con hacerse más grande. Hasta el lugar llegaron autoridades del municipio a verificar lo sucedido. Estamos aquí en el Cristo Petrolero, observando un fenómeno de erosión que está generando que el piso colapse. Vamos a realizar unas visitas conjuntas con los expertos en geotecnia para determinar qué obra de reducción del riesgo se puede hacer aquí. Evidenciamos una socavación bastante grande por efectos de la ola invernal que estamos viviendo en el distrito. Estamos precisamente donde hay un árbol, creo que es Guayacán, donde hay un contenedor de raíz y tal vez por degradación de finos, se presentó una socavación y se nos ha presentado una cárcava muy grande que tenemos en este momento que evaluar para tomar unos correctivos. Estamos en este momento haciendo un cerramiento provisional. De igual forma, se refirieron a la situación que se atiende en la avenida del barrio La Libertad, que conduce a la avenida Circunvalar. Esta mañana se demarcó también el área, Iluminación Yarguíes también va a tomar unas acciones frente al poste que está ahí porque está en riesgo de colapso y vamos a mirar hasta dónde las aguas van a seguir penetrando esta estructura. Si es necesario de hacer un cierre de vía, muy seguramente lo vamos a hacer mientras el peligro sea reducido. Las acciones son evaluar el daño y mirar de qué forma porque allá es sumamente delicado, es mucho más delicado puesto que el andén estaba funcionando prácticamente como un puente y todo se cayó. Entonces tenemos que ir a evaluar ahorita, voy para allá, hacer el registro, a mirar, a tomar nota y a reunirme también con el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura para evaluar y mirar a ver cómo solucionamos ese problema inmediatamente. Esta situación ya se ve con preocupación en varios puntos de Barranca Bermeja, pues en el último mes este medio de comunicación ha expuesto situaciones similares como la registrada en los puntos del Paseo de la Cultura del barrio Galán, el hueco del separador de la avenida, sin dejar de lado, como la vía hacia el corregimiento del centro viene cediendo. La comunidad espera que estas situaciones sean atendidas oportunamente y así evitar tragedias que lamentar.